¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 2 de septiembre del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen de nueva cuenta en este recorrido semanal por las actividades del Instituto Nacional Electoral y como cada lunes me da mucho gusto saludar a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Integrantes del Consejo General rechazan la ampliación del plazo de la gubernatura de Baja California, pues atenta contra la certeza y el orden democrático. Aprueba Instituto Nacional Electoral Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2020. El documento será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis. Firman INE e INE, convenio de colaboración para fomentar una cultura de la transparencia y protección de datos personales, socializar el derecho de acceso a la información y propiciar la rendición de cuentas. Presentan el libro Violencia Política contra las Mujeres, el precio de la paridad en México, de Gabriela Vargas y Silvia Palazuelos. Designa Consejo General a Consejera Presidenta Provisional para el Organismo Público Local de Puebla. Emiten convocatorias para la selección y designación de consejeras y consejeros de los organismos públicos locales de Puebla, Nayarit, Michoacán y Sonora. Promueve INE buenas prácticas para la no discriminación de las personas LGBTI en los centros laborales. Firman órgano interno de control del Instituto y Secretaría de la Función Pública, convenio para fortalecer la prevención, fiscalización y combate a la corrupción mediante la capacitación y el intercambio de información. En sesión ordinaria, el 28 de agosto, integrantes del Consejo General del INE manifestaron su rechazo a la ampliación del periodo del mandato de la gubernatura en Baja California, aprobada por el Congreso Local recientemente. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, se pronunció a favor del respeto a las reglas del juego democrático y del orden constitucional. Hoy estamos ante un impas, como se mencionaba, que ojalá pueda terminar en la Suprema Corte de Justicia o eventualmente, si es el caso, ante la Sala Superior, que son los dos órganos con potestad de poder juzgar la constitucionalidad de las leyes, eventualmente violatorias de la propia Constitución, para que en su rol de guardianes de la Constitución y de la democracia puedan restablecer un orden hoy vulnerado. No hacerlo creo que es una muy mala señal para un país que ha invertido tantos esfuerzos en poder construir su sistema democrático. No vale la pena. Tres años en el gobierno no valen la pena, a cualquier costa, para poder echar por la borda lo que generaciones de mexicanos han venido construyendo. La consejera Pamela San Martín señaló que esas acciones son una clara violación a la Constitución y los derechos. Es inaceptable que en un Estado de la República, en una entidad federativa de este país, se viole flagrantemente la Constitución por parte de un Congreso, por parte de un constituyente permanente. Y el hecho de que ahora se convoque a una consulta popular, contraria a la Constitución, contraria a la ley, y aún así expost que las ciudadanas, es decir, posterior a que las ciudadanas y los ciudadanos ya acudieron a las urnas y ya emitieron su voto en el ejercicio de participación libre, directo, secreto, que está previsto en nuestra Constitución para elegir a nuestros gobernantes, es una afrenta contra los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Por otro lado, en la sesión del miércoles pasado, el Consejo General aprobó el presupuesto que el INE requerirá en 2020 para el cumplimiento de sus funciones. Se trata de un total de 12.493 millones de pesos que se destinarán, por un lado, a la operación institucional y, por otro, a la cartera de proyectos, la cual incluye actividades como la organización de las dos elecciones locales de 2020 y el arranque del proceso electoral federal de 2021. El consejero Benito Nacif explicó que la integración del presupuesto fue un trabajo conjunto de las diferentes áreas con las observaciones del órgano interno de control. Por el presupuesto base, que consiste en los recursos que el INE requiere para su operación ordinaria habitual y, por este concepto, propone solicitar 10.381 millones de pesos. El presupuesto correspondiente a la cartera institucional se compone de los gastos e inversiones que, de manera cíclica, temporal, el Instituto va a tener que realizar y aquí se contemplan los que son específicos del 2020. Para este apartado se propone solicitar 2.112 millones de pesos. El consejero presidente dijo que el INE solicita un presupuesto responsable y necesario para cumplir con sus responsabilidades constitucionales. Hay que señalar que los recursos presupuestales solicitados por el INE para 2020 equivalen al 0.21% del presupuesto de ingresos de la Federación estimado para el próximo año. Es decir, el INE busca ejercer únicamente 21 centavos por cada 100 pesos del gasto público programado. Nunca antes se había solicitado una cantidad tan baja respecto del presupuesto en un año preelectoral. El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020 será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y, en su caso, aprobación. El Consejo General designó como consejera presidenta provisional para el organismo público local de Puebla a la consejera local Sofía Marisol Martínez Gorbea. El consejero del INE, Marco Antonio Baños, explicó que la designación en el Instituto Electoral Local se realiza debido a que el entonces presidente de ese órgano presentó su renuncia. En Puebla se recibió una renuncia del entonces presidente, que entró en vigor a partir del día 26 de agosto de este mismo año y, por consecuencia, hay urgencia de designar a quien provisionalmente se haría cargo de estas actividades, habida cuenta que el próximo viernes el Consejo General del Ople del Estado de Puebla debe aprobar el proyecto de presupuesto que se debe remitir al titular del Ejecutivo Estatal y, a su vez, al Congreso del Estado. Para la ocupación definitiva de la vacante, el Consejo General emitió la convocatoria para la selección y designación de la presidencia. Además, emitió convocatorias para la selección y designación de consejeras y consejeros en los organismos públicos locales de Sonora, Nayarit y Michoacán. Además, con el fin de maximizar los derechos político-electorales, en la sesión se determinó que la credencial para votar con vigencia 2019 podrá usarse para votar en las elecciones locales del próximo año. Al inaugurar los trabajos del Foro Democracia y Derecho a la Información en México, Reflexiones a Cinco Años 2014-2019, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba destacó que en 2014 se aprobó un andamiaje constitucional que ha contribuido a la equidad y la transparencia de la competencia democrática, al derecho a la información y a la rendición de cuentas de partidos y candidaturas. En ese sentido, dijo que los sistemas nacionales de elecciones y de transparencia se retroalimentan en democracia. El consejero presidente llamó al cuidado de la autonomía, la certeza, el pluralismo y la independencia de la institucionalidad democrática. Somos dos órganos constitucionales autónomos que estamos trabajando juntos para al menos dos cosas. Cumplir y maximizar nuestras respectivas misiones constitucionales, por un lado, y por otro lado, reivindicar y defender nuestra respectiva autonomía constitucional. Cuidemos la autonomía, la certeza, el pluralismo y la independencia de nuestra institucionalidad democrática. Eso implica cuidar la democracia, que es, como se ha sostenido muchas veces, una responsabilidad colectiva. Por su parte, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, señaló que el convenio entre las dos instituciones abona a la certidumbre de las elecciones y al proceder de la gestión pública. Verificarán o servirán para que la certidumbre pública que hoy tenemos en México, en comicios y en el proceder de la gestión pública diaria, que ejerce todo el andamiaje, todo el amplio capítulo de la Federación, 880 sujetos obligados que al INAI le toca acompañar en sus procesos cotidianos, se cumple en beneficio de una república, como bien lo decías, y se destierre para siempre el arcana imperi y el secreto que no favorece más que a quienes ejercen el poder. En otra información, al presentar en la sede del INE el libro Violencia Política contra las Mujeres, el precio de la paridad en México, de Gabriela Vargas y Silvia Palazuelos, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que a pesar de los múltiples esfuerzos institucionales, la violencia política contra las mujeres por razón de género es uno de los principales desafíos en la democracia mexicana. Y enfatizó que la lucha por los derechos de las mujeres en un contexto libre de violencia es parte de la reivindicación de la protección y garantía de los derechos humanos. La lucha por los derechos de las mujeres, de todos los derechos, y en particular de los derechos políticos, por cierto, que nos ha permitido transitar hacia una representación paritaria, y la lucha contra la violencia contra las mujeres, todo tipo de violencia contra las mujeres, pero en particular la violencia política, es parte de una lucha de la protección y de la garantía de los derechos humanos. La consejera Adriana Favela reiteró el compromiso del INE como aliado de las mujeres en contra de la violencia política de género, por ejemplo, al promover y aprobar acciones afirmativas. Ya saben que el INE es una institución incluyente en que siempre estamos apoyando a las mujeres y no solamente lo decimos de palabra, lo hacemos en los hechos y creo que ha quedado demostrado, por ejemplo, con las acciones afirmativas que nosotros aprobamos aquí en el Consejo General del INE en noviembre de 2017 y que gracias a esas acciones afirmativas, más la votación obviamente también de la población, se logró que casi tengamos una integración paritaria en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por su parte, la consejera Claudia Zavala dijo que las instituciones del Estado han unido sinergias para atacar desde su ámbito de competencia el problema que representa la violencia política. Por otro lado, en el marco de la visita de la comisionada Flavia Piovesan, relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el INE llevó a cabo en su sede el conversatorio Buenas Prácticas para Garantizar el Derecho a la No Discriminación de las Personas LGBTI en los Centros Laborales, en donde la consejera Dania Rabel, presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto, dijo que la visión estereotipada de las personas de la comunidad LGBTI genera graves consecuencias en el sistema político. La visión estereotipada de las personas de la comunidad es la que genera las peores consecuencias en el sistema político porque es el único caso en el cual la legislación se utiliza para conculcar sus derechos. Además, continuando con las dañinas particularidades, es el único caso en el que las y los actores políticos manifiestan su negación a garantizar sus derechos. Llamó desde el INE a reconocer la responsabilidad de todas y todos en la generación de un ambiente de respeto en donde las diferencias sean valoradas. Por su parte, la consejera Adriana Favela señaló que las autoridades electorales están convencidas de que solo trabajando de la mano se puede lograr cambios positivos y recordó que el INE cuenta con un protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género del personal del instituto. La comisionada Flavia Piovesan reconoció el trabajo del INE como referente en inclusión y subrayó que no hay otro derecho más esencial que el derecho a ser. El derecho a desarrollar su personalidad humana de forma libre, autónoma y plena, con respeto, con dignidad, sin hostilidad, sin sofrimiento, sin dolor. Entonces, estamos aquí en esta mañana imaginando cómo caminar para la construcción emancipatoria de los derechos humanos, los derechos de todas y todos a ser, ¿quién son? Ni más ni menos, pero el derecho a ser. Al participar en el seminario Construcción de Ciudadanía, Interculturalidad y los Desafíos Democráticos, convocado por el INE, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral y la Organización de los Estados Americanos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que en el contexto complejo que enfrenta el Sistema Nacional de Elecciones, es oportuno que las autoridades electorales, jurisdiccional y administrativa, envíen un mensaje de unidad y refrenden su compromiso por continuar trabajando para que la sociedad mexicana siga contando con elecciones libres. Añadió que la ciudadanía digital también implica el cumplimiento de una responsabilidad en la construcción colectiva de la política democrática, algo que algunos han definido como alfabetismo digital, actuar de forma innovadora y productiva, pero también ética y responsable en los entornos digitales. Al participar en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el Instituto nunca se ha opuesto a las políticas de austeridad y racionalidad del gasto. Sin embargo, afirmó que el Sistema Nacional de Elecciones requiere de recursos suficientes para preservar las condiciones de autonomía, equidad, certeza y respeto al pluralismo que caracterizan hoy a la democracia mexicana. Ante senadoras y senadores, dijo que el proyecto de presupuesto del INE para 2020 considera medidas de contención del gasto, racionalidad y eficiencia, y se ajusta a la misma cantidad que el INE solicitó para su gasto operativo en 2019, más los recursos que se requieren para el inicio del proceso electoral de 2021 en septiembre de 2020. El titular del órgano interno de control del INE, Jesús Georgé, suscribió el 29 de agosto un convenio de colaboración con la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, con el objetivo de fortalecer la prevención, fiscalización y combate a la corrupción mediante la capacitación y el intercambio de información. El convenio incluye la realización de un programa de capacitación coordinado para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como control interno, fiscalización y administración de recursos públicos, a fin de conocer los procedimientos y las mejores prácticas en la materia. Además, prevé el intercambio de información contenida en sistemas electrónicos de actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas. El 30 de agosto concluyó el periodo de registro al proceso de selección y designación de tres consejeras y consejeros para los organismos públicos locales de Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz. Por mayoría de votos, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral declararon la validez de la elección extraordinaria realizada el 2 de junio de 2019 en el Ayuntamiento de Tepe Ojuma, en Puebla. En la conmemoración de los 23 años de la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, el presidente de la Sala Superior refrendó el compromiso de gasto con austeridad y aseguró que a 23 años el tribunal se mantiene trabajando enfocado en los retos que tienen por delante y lo seguirán haciendo sin ceder a presiones ni mostrar debilidad ante el poder ni ante los distintos grupos políticos. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Los esperamos el próximo lunes y recuerden visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com.inemexico y en twitter.inemexico. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos y recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube INE TV en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral Central Electoral Central Electoral Central Electoral Gracias.